Muy bien amigos, voy a hacer una caminata aquí por el boulevard Bellas Artes que está aquí a mi mano derecha. Hoy jueves 24 de agosto del 2023. Vamos a caminar hacia la colonia Magisterial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a darle la vuelta a la manzana. Gracias por ver el video. Gracias. Esta parte no la había mostrado. Y quiero agradecer. Gracias por ver el video. Un saludo especial. Para... Para... Un saludo especial.